Es importante tener la referencia del entrevistado que vamos a tener ahora porque es un periodista que es en este momento insoslayable tener que consultarlo porque es una referencia no solamente muy clara respecto de la política argentina, sino que además, bueno, escribió, acaba de terminar de escribir un libro, el libro El Arrivista del Poder, La Historia No Publicitaria de Sergio Massa, que por supuesto estuvo escrita por Diego Genú y que bueno, nos va a tratar de despejar, además de darnos una caracterización de Massa, vamos a charlar de estos temas de actualidad con él. ¿Cómo estás Diego? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Al contrario, digo, al contrario. Y nada mejor, nada mejor el país sufre, ¿no? Con todos estos coletazos y especulaciones que se vivieron ayer, es angustiante, pero justo se da la circunstancia de que vos escribiste este libro de Massa y ayer el principal, toda esta tensión se generó a partir de este rumor de la renuncia de Massa. Pero primero quiero que me digas qué referencia, qué caracterización nos podés hacer de Sergio Massa que describís en este libro que acabas de editar por la editorial Siglo XXI, que es en la revista del poder la historia no publicitaria de Massa. ¿Qué caracterización? ¿Qué es Massa, entonces? Es una gran pregunta, ¿no? No, no, está bien, digo, caracterizalo. Tiene una trayectoria larga en la economía y claro, bueno, en el libro lo que trato de hacer es contar su historia desde el origen porque a veces cuesta entender cómo hace para estar siempre, ¿no? En posiciones de poder, gobierne quien gobierne. Y bueno, me remonto al origen de su militancia, que es una militancia en lo que era la UCD, ¿no? La unión del centro democrático de Álvaro Arzogaray cuando volvió la democracia y la derecha tuvo su primera expresión política partidaria en ese momento en aquella elección que ganó Alfonsín con el peronismo en los años de la renovación. Existe también esta primera derecha, el antecedente del progreso, bueno, ahí militó, se estudió, se educó en política Sergio Massa y desde ahí para acá, bueno, recorrió un larguísimo camino. Está muy fresco el recuerdo de sus oscilaciones recientes, pero bueno, por ahí está un poco perdido ese comienzo que te mencionaba y también su paso al periodismo en la mano de Luis Barrián Nuevo y de Graciela Tamaño, sus años durante el menemismo con Parito Ortega en una escuadra donde compartía sus horas con Horacio Rodríguez de la Reta, con Jorge Capitanich. Muy amigo de la Reta, ¿no? Te he escuchado, muy amigo de Horacio Rodríguez de la Reta. Sí, muy, muy, muy amigo, muy amigo, una relación muy cercana, indesimurable, por supuesto, no hay por qué ocultarla, pero sí hoy esa relación a la Reta lo complica más que a Massa, incluso porque está la Reta bajo sospecha, muchas veces pareciera dentro de Juntos o del Pro, por ese vínculo tan largo, tan íntimo, diría yo, con Massa. Sí, por supuesto, y además en un momento el hombre que Mauricio Macri presentó en la cumbre de Davos, dándole mucho relieve a Sergio Massa cuando Macri era presidente. Sí, era el jefe del peronismo a medida que había soñado Macri cuando asumió, que llevó a esa cumbre, no fue hace tantos años, todo pasa muy rápido en la Reta. Seguro. Pero, bueno, lo que trata de contar el libro es cómo es posible, ¿no?, que Massa haya estado en ese momento en Davos con Macri, haya sido su socio inicial durante el gobierno de Juntos, de Cambiemos, y haya regresado casi, te diría, el tiempo récord otra vez a la costa de Cristina para aparecer como el salvador, incluso del frente de todos. Hoy, obviamente, los datos de inflación, los datos de la falta de dólares, bueno, las dificultades que tiene el gobierno en materia económica hacen quizá diluir un poco la imagen con la que llegó Massa, pero Massa llegó como el salvador, ¿no?, del frente de todos, cuando se fue Martín Guzmán, después del interreino de Bataki, se llegó con muchísimo poder, con la idea de que era un superministerio el que iba a comandar para la recuperación y para poner competitivo al frente de todos. Bueno, hoy todo eso está bajo un gran signo de interrogación. Ah, y además, bueno, por supuesto que tu alfato periodístico lleva a averiguar estas cosas porque Massa, muy bien lo decís, en un momento determinado le gana a Cristina, se jacta de ser el hombre que le gana en 2019 a Cristina Fernández de Kirchner, y después termina con Alberto Fernández siendo parte de este, no solo siendo parte de este gobierno, sino que además debe haber tenido un guiño del kirchnerismo para ser el ministro de Economía de este frente de todos dividido entre el albertismo y el kirchnerismo. ¿Es así? Sí, sin duda, sin duda, porque es cierto que Massa llega de la mano de Alberto Fernández, que incluso había sido en su momento uno de sus operadores, uno de sus gestos de campaña. Hay un enroque entre Massa y Fernández, ¿no? Van cambiando posiciones, en algún momento uno es el jefe, en algún momento el jefe es el otro, pero llevan mucho tiempo juntos también Massa y Fernández en una relación de enemigos íntimos, pareciera, muchas veces. Fernández lo trae a Massa, eso es cierto, lo suma al frente de todos, pero no es el único que lo trae, también está Eduardo de Peder, el ministro del Interior, muy cercano a la vicepresidenta, el propio Máximo Kirchner, son actores muy importantes en el desembarco de Massa en el frente de todos, en la negociación de las listas, para que Massa se sume al frente de todos en ese momento y que no aparezca como una rendición de ese Massa que vuelve vencido a la casita de los viejos, ¿no? O sea, la idea era tratar de presentar la incorporación de Massa al frente de todos exactamente como se presentó, como un esfuerzo de unidad y no como el regreso de un Massa debilitado y licuado en su capital electoral. Así llegó Massa y después para sí, para asumir como superministro, sin el apoyo de la vicepresidenta de Máximo Kirchner, hubiera sido imposible. Te diría, además, Alberto Fernández lo resistió todo lo que pudo a ese superministerio que le pedía Massa y que hoy tiene. Claro, además, bueno, por supuesto que debe ser apasionante leer tu libro porque justo quienes, a veces, para mí, este kirchnerismo un poco que se pasa de rosca por lo salvador, porque parece más testimonial, porque uno piensa hoy, bueno, si Alberto está tan mal, ¿por qué el kirchnerismo no salió ayer y habló? ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se para el peronismo? Parecen todos muy dormidos, o esperando la derrota o esperando a Massa porque, digo, vos lo estabas comentando recién, ese kirchnerismo que critica, finalmente, Cristina lo termina avalando y Máximo Kirchner, tengo entendido, que tiene una casi admiración o admiración por él. Sí, 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 eso es muy sorprendente. Si uno mira, bueno, las tensiones que hubo, el enfrentamiento que hubo cuando Massa se fue del frente para la victoria hace casi una década y se fue, bueno, prometiendo que las peores cosas, ¿no? Para el kirchnerismo, él se presentaba como el jefe del antichirchnerismo, el que iba a poner el límite a Cristina, bueno, y otras cosas que dijo que iban a terminar presos a muchos de los miembros de aquel gobierno de Cristina. Entonces sorprendió mucho en el inicio de esa sociedad tan fuerte, entre Massa y Máximo, que ellos le atribuyen algo generacional, pero yo creo que tiene más que ver con esto que vos decías, de cierta admiración mutua cruzada que tiene que ver con el manejo del poder, ¿no? Porque si algo no se le puede negar a Massa es la capacidad que tiene para estar siempre en posiciones de poder, incluso más allá de ganar o perder las elecciones, ¿no? Como si no necesitara ganar elecciones para estar siempre en posiciones de poder. Ahora, en esas posiciones que vos describís, ¿a Massa le convenía? Bueno, quizá vos me digas, no le quedaba otro remedio, bueno, pero qué sé yo, los políticos pueden competir o no determinadas situaciones, pero ese Massa, no quiero ser oportunista de golpe, ser oportunista tampoco es, digamos, estar en posiciones de poder y estar bien ubicado, como te lleva a determinados lugares, pero digo, ¿qué ganaba Massa siendo el superministro de Economía de este despelote que era el gobierno cuando estaba Martín Guzmán? Sí, también es una gran pregunta, Luis, porque, claro, era una situación muy delicada en la que le tocaba, pero me parece que hay que entender un poco la cosmovisión del propio Massa, la forma que tiene de ver la política, el poder, y él estaba esperando sus oportunidades desde que asumió a Alberto Fernández, eso también lo cuento con bastante detalle en el libro, ¿no? Desde que asumió a Alberto Fernández, Massa estaba esperando dar el salto al Ejecutivo, porque él considera que el Legislativo es prácticamente un poder decorativo, ¿no?, el Congreso, que no sirve para nada, que no se puede hacer mucho desde ahí, y el Massa más poderoso que vimos en su historia política siempre fue un Massa que estuvo en posiciones ejecutivas, en la ANSES, en la Jefatura de la Unión de Sentir, estaba esperando ese momento para asumir funciones, plenos poderes, y él dio una oportunidad a la crisis, hoy uno la mira desde hoy a la crisis, y dice, bueno, por ahí no había oportunidad, había solo crisis, ¿no?, pero Massa vio que asumiendo como El Salvador, fue pivoteando entre Alberto y Cristina, ocupando funciones destacadas en todos los barigramas del Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que Scioli salió por la ventana, hubo muchos funcionarios cuando Massa asumió, se tuvieron que ir, él creyó que iba a poder, ¿no?, porque también es una clave del pensamiento de Massa, que es muchas veces sobreestimar su propia capacidad, sin duda la tiene, sin duda la tiene, pero que claro, él dijo, ciego, ciego con todo el poder, ciego con el resto de mis socios militados, aprovecho y quedo competitivo, quedo parado como candidato a presidente, bueno, la realidad a veces es mucho más compleja y no alcanza con el lobby, con la cobertura mediática, de los medios amigos, ¿no?, a veces es mucho más difícil. Por supuesto que, bueno, no solo es razonable lo que vos decís, sino que yo creo que todos los presidentes que llegaron a eso, al cargo de la primera magistratura, siempre arriesgaron algo, qué sé yo, pienso en Menem, cuando se sabía que se iba a perder contra la renovación de Cafir y finalmente ganó, Juan Alfonsín, que dijo yo le voy a ganar al peronismo y todos miraron como diciendo, ¿cómo le vas a ganar al peronismo? Y le ganó, siempre algo tenés que jugar, y Massa lo juega aún pareciendo que los demás digan, pero con este despiole te vas a meter. Ahora, en esto que vos estás razonando, ayer, esta jornada que se vivió donde se vivió que la versión de la renuncia de Massa generó todo esto, ¿uno puede inferir que Massa ganó otro lugar de poder en el sentido de ser, a ver, insustituible de ganar poder? ¿Ayer ganó poder Massa? No, yo creo que no, porque es todo tan frágil, Luis, es tan delicada la situación que estamos viendo que cualquier ciudadano o ciudadana de la ciudad lo sabe cuando va al supermercado o cuando va al almacén, por un lado, y después por la falta de dólares, los dólares que no llegaron, las promesas que hizo Massa de que iba a tener un repro de los bancos que lo iban a financiar a él y a la Argentina. Bueno, todo ese blindaje que él buscaba para la reserva del Banco Central viene más demorado de la cuenta. No podemos descartar que lo consiga de un momento a otro, que consiga algún escrito puente como el que le está pidiendo a Washington, al fondo, a la Casa Blanca, pero ya pasaron varios meses y esa tranquilidad que él buscaba no llegó, el dólar a las hojas fue hambre, fue pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces me parece que esa es la escena de fondo, la fragilidad, la inestabilidad, que no son la vida de Massa, la vida de todos los argentinos me parece. Entonces lo de Arac es que es un casillero menor de la burocracia, puede ser un empresario que ha sido llegado a la política, que haya hablado de Massa con algunos periodistas, pero me parece que no cambia la situación principal, que es esta inestabilidad, esta fragilidad, que no sabemos qué va a pasar mañana, realmente me parece en la esquina. Esto respecto, por supuesto, respecto a lo que está pasando entre el gobierno, la oposición y de todos los argentinos ahora. Massa, ¿será finalmente el candidato, se habrá una interna y será el candidato del poder, del frente de todos? ¿Te parece? ¿O te parece que con esa misma capacidad de ubicar Sion y de contactos pegará la vuelta Massa y se retirará? Yo te pregunto, perdón, pero es lo que piensa mucha gente, pero, por supuesto, especulemos un poquito. ¿Qué te parece a vos? No, yo creo que va a pelear hasta el final para salir lo mejor parado posible. Va a pelear, va a pelear como sabe hacerlo hasta el último minuto para sacarle agua a las piedras, para sacar algún conejo de la galera y tratando de salir en principio lo mejor parado de él en lo posible y después, bueno, llegar al umbral de las PASO de la mejor manera posible dentro de esa debilidad tan elocuente porque las cosas no salieron como él esperaba. Eso me parece que es claro. Hace tres meses se estaba hablando de la rentación bajaba, el dólar se apaciguaba y hoy vemos una situación que por momentos algunos dicen, bueno, ¿esto está en control o no está en control la situación? Él mostró una vocación, se hizo cargo, como vos decías, cuando nadie se quería hacer cargo. Se quedó a cargo del gobierno prácticamente con el apoyo de la vicepresidenta pero ahora me parece que no es un escenario que él soñaba para ser candidato. Cuando hace dos o tres meses se reunía con empresarios y jugaba que no iba a ser pero trabajaba para ser. Hoy me parece que... Ah, sí. Yo creo que él va a tratar de ser y que también no decide solo él, sino que tiene que decidir con la vicepresidenta que es la ganante fundamental de ese proceso que no hay que olvidarse que es un proceso que está deteriorando mucho el salario que no empezó con Maza pero sí que diría que se profundizó con Maza la licuación de ingresos, la caída del poder adquisitivo, su programa con el nombre que tiene, ¿no? Me parece que ahí está la clave hasta dónde le llega, ¿no? Hasta dónde Maza está cumpliendo con el objetivo de mejorar los ingresos. Bueno, todo lo contrario. Claro, ahora... Ahora, por supuesto, no tiene la misma situación del poder, de poder, digamos, no le salieron las cosas, como vos decías, como él esperaba, pero en el pelotón de candidatos es muy probable que el kirchnerismo también le dé el visto bueno por hacerlo, ¿no? Totalmente, porque hay un dicho que es en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Por eso te digo, porque si lo ves a Scioli, muy voluntarista, pero nada. Guadal de Pedro no lo conoce nadie, me parece que es un tipo con mucha capacidad, pero no lo conoce nadie. Bueno, no sé, Agustín Rossi, bueno, no sé, pero digo, ¿en ese marco Maza si tiene...? No sé si a vos te parece que Maza ahora con todo esto sale debilitado con los empresarios, por ejemplo, que parece ser que no le dan mucha bolilla, o sí, porque no consigue más los precios, porque los alimentos suben, porque, bueno, él salió debilitado en lo que es su actividad, digamos, el que acrecentar el poder, ¿él salió debilitado o no? Bueno, está todavía sin terminar el partido, ¿no? Me parece que quedan unos meses decisivos para responder esa pregunta que hacés. Yo lo que te diría es que no pudo de él unificar a las distintas facciones del poder económico detrás de su proyecto. Cuando llegó a la mayor expectativa, Maza llega con el apoyo de un grupo de sponsors, te diría que. Eso es lo que lo hace también, y yo lo cuento con bastante detalle en el libro. Lo hace un político sin igual, te diría, de que viene asociado a un bloque de poder de empresarios que tienen inversiones en sectores estratégicos, llamémosle los bancos, llamémosle los medios de comunicación, llamémosle la energía, ¿no? Son sectores que lo apoyan, empresarios con nombre y apellido que sintieron que habían llegado al poder con Maza. Bueno, esos sectores probablemente hayan ganado en este tiempo, en estos meses, pero no pudieron ordenar o incoluminar detrás suyo al resto del empresariado. Claro, claro, claro. Bueno, eso en sí mismo, esto te lo robo de otra declaración que hiciste, es en sí mismo más que un político, es un factor de poder más. Sí, 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 por eso es tan particular, ¿no?, su recorrido, porque es alguien que a diferencia de Amada, que a diferencia de Scioli, es alguien que vive para la política, que nació, nació muy joven a la política, nació en el Corobano bonaerense, en San Martín, tiene un recorrido, ha vivido varias vidas, todavía está por cumplir la semana que viene, cumple 50 millones de años, y es alguien que ya vivió varias vidas, ¿no? Ahora, la realidad es muy cambiante en la Argentina, la fragilidad de la Argentina es muy, muy elocuente, y bueno, pareciera que ni siquiera las artes de un político como Maza alcanzan por sí solas para resolver los problemas cuando no tenés un plan económico, cuando no tenés un equipo, cuando no tenés claro hacia dónde hay que salir, y además cuando el frente de todos, bueno, es el espectáculo que muchas veces vemos, de discusiones hacia lo abierto, de acusaciones hacia lo abierto, ¿no? Eso también hay que consignarlo en favor de Maza, de que en su propio frente político lo vemos todos los días, bueno, con sacadillas internas, con situaciones, ¿no? no es el panorama más favorable para tener reconocido. Sí, lo que es favorable es que, por supuesto, esto va a captar la atención de los lectores, volvemos a decir que tu libro se llama La revista del poder, la historia no publicitaria de Maza, de editorial siglo XXI, además escribiste El peronismo de Cristina, que es un libro también apasionante, y que está bueno leerlo, porque el peronismo de Cristina debe ser muy especial, ¿no? No es un peronismo cualquiera. La verdad que no. La verdad que no. Así que, bueno, digo, relacioné esto del libro con esta actualidad porque Maza tiene mucha preponderancia y vos te ocupaste de este personaje y, bueno, espero que tengas mucha suerte con el libro. Bueno, te agradezco mucho, Luis, el llamado y hasta cualquier momento. Al contrario, Diego Genú, por supuesto que se lo puede encontrar en Política Online, se lo puede encontrar en su programa en Radio con Vos, escribió la revista del Poder, la biografía, la historia no publicitaria de Sergio Maza, lo tuvimos en Trabajadores y Empresarios por Ecomedios. Trabajadores y Empresarios y Empresarios. Trabajadores y Empresarios y Empresarios.